Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Ya acabo de terminar de grabar el vídeo comprando todo el pase de batalla, enseñándoos todo Y antes de empezar con el vídeo quería deciros que, bueno, me he gastado más de 100€ en hacer este vídeo Ya que he tenido que comprar todo el pase de batalla entero Así que apreciaría muchísimo que apoyaréis este vídeo a saco, que dierais un montonazo de likes Que os suscribierais todos a saco Y también que, bueno, que activaréis la campanita para que os notifique Youtube de todos los vídeos Y deciros que si apoyáis mucho este vídeo, os suscribís todos los que estéis viendo este vídeo Si apoyáis muchísimo haciendo eso, dando like y suscribiéndoos Pues esta tarde haré directito subiendo el lobo de... Bueno, consiguiendo el lobo al máximo nivel, que es con la cabeza del lobo ya súper guay Así que, si apoyáis mucho este vídeo, pues lo haré Así que nada chicos, nos vemos esta tarde en directo si apoyáis mucho este vídeo Y nada, pues os mando un saludo, un beso Y después nos vemos en directito Y ahora os dejo con el vídeo, adiós Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Bienvenidos a la temporada 6 Mirad, soy una llama impresionante Se me caen los huevos Chicos, bienvenidos a un vídeo muy especial en el cual Vamos a comprar el pase de batalla al máximo nivel Ya lo tengo comprado, porque me lo he comprado antes para hacer un directito y tal Pero no le he comprado niveles O sea, simplemente pues... O si que le he comprado niveles Si, si que le he comprado, lo he comprado con el... Con el bono ese que te dan de niveles Que te costaba 2.700 pavos Pues ahora me voy a gastar más de 10.000 pavos En completarlo al máximo nivel Así que nada, vamos a comprarlo ya Como veis aquí están todas las bonificaciones Que ahora iremos viendo, iremos a ver como nos quedan y tal Así que nada, pues vamos a comprarlo aquí En este maravilloso vídeo, chicos A gastar dinero, claro que sí Cuesta más de... Me va a costar todo, ¿cuánto? 120, 130, 140 euros No es una locura, tío Bueno, en fin Ahí lo tenéis Nivel 2 Nivel... Mira esto que guay, eh Tengo ganas de ponerme el camaleón Que me ha gustado muchísimo Nivel 3, mira esto Hola, tío La chita Jaja Vaya mierda de baile Nivel 6, no sé que Bueno, vale, rápido Y ahora lo vamos viendo todo tranquilamente ¿Vale? Primero vamos a comprarlo Del tirón Tu, 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 tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Mire, mire, mire Como suben los pavos, eh Siete mil y pico de pavos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mi cartera Ay, Dios mío Mi cartera, mamá 10.800 pavos, chicos Que me cuesta Sin pensarlo Sin pensarlo Se me acaba de romper algo Por aquí dentro, hermano Vale, pues, a ver Vale, aquí nos va a salir Todos los objetos desbloqueados, si queréis los vamos viendo Juguete Claro, esto supongo que será para tirar el juguete al perro No creo que el perro salga de la bolsa Por el juguete, digo yo Aquí tenemos el camaleón, que me encanta, o sea, muy guapo El hacha, muy guay Centello conductor, no sé qué Para trocearte mejor, no sé qué, no sé cuánto Aparte del conjunto de caperucita, ¿meterán un conjunto de caperucita? O ya lo han metido, ya lo metieron, creo, ¿no? O no, uy, ahora no lo sé yo eso Bueno, guarida, alcantarilla, ahí lo tenéis ¡Ay, mierda, baila! Icono del estándar, temprano de potenciador Valkyrie, mira que guay, tío, esta pantalla de carga ¡Hala, cómo mola, eh! La skin de Valkyrie con la delta detrás Tío, mola muchísimo, esa me la voy a poner Creo yo, después de terminar, está guapísima Vale, tenéis otro, de hecho, para cuando caes Para abajo, cae de fuego, luciérnaga se llama Llama de muertos Onda de color ¡Uh, está guay, eh! Cómo llevar una discoteca en la espalda A ver, autocaravana Bueno, no sé, esto lo pueden sacar y nos quedamos igual, ¿sabes? Pero bueno Paladín de la paradera, está guapísimo este Que esto lo he visto antes yo en el directo Qué guapo que está, tío Cómo... ¿qué es? Como una carreta de balas Un poco raro esto, eh? Ábrete camino a territorio salvaje Parte del conjunto de llanuras lejanas Muy guay eso Aquí tenemos un graffiti muy guay Más PX, un icono, no sé qué Aquí tenemos la última mascota Creo que hay solamente tres, ¿no? Esta es la última que es Draco Un amiguito de alto vuelo Que está guapísima O sea, es la traya Me encanta, eh Muy, muy, muy guapa, tío Esta mascota Es la mejor sin duda alguna, eh O sea, está chulísima, tío A ver, seguimos viendo Esta otra pantalla de carga Destino, ilustración de destino Ahí la tenéis Está guapa también Más PX Uy, da como mal rollo este baile, ¿no? No da como mal rollo En plan como... Que va a pasar algo, ¿sabes? Da como miedo, tío Y es que... O sea, es como si se estuviera meando Si os fijáis Ha visto el fintel de acero No puedo aguantar más Pero da como miedo, tío No me gusta nada ese de eso Aquí está Caperucita Que no se le ve la cabeza Porque pone ahí nivel Y no se ve Pero bueno Ahí la tenéis como mula, eh O sea, es... Está para darle un beso A esta skin Vale ¡Ay, Dios mío! ¡No me pongas araña! Que ya me traje tu En el directo del otro día Con la araña Madre mía Llama de suministros Vaya mierda Pantalla de carga Una llama ahí tan tranquila ¿Sabes? Icono del estandarte Un gato negro Es perundante Es música, tío Mola Calabazas Ahí tenéis las calabazas, chicos No sé si estas calabazas... Claro, serán calabazas con turbo Porque, claro Es que ahora me estoy rayando Porque yo tenía puesto el turbo Entonces no sé si es que las calabazas Se meten dentro del turbo No, no Estas calabazas irán con turbo incluido Nada, no me echéis cuenta Estoy diciendo tonterías Vale Un cactus que, bueno Ha mutado un poco Después de Tanto cubo Tanto Tanto electromagnetismo Tanto plasma En el lago Al final ha mutado el cactus este Y ha hecho un cactus así Un poco Que, bueno Habrá salido del culo De una vaca mínimo Qué guay, tío Alas de crepúsculo Muy guapas estas alas, eh Me gustan Icono del estandarte Potenciador para amigos Un rollo de papel higieno Que viene muy bien, la verdad Por algunos momentos de la vida Templo tomado Y mira qué guay, tío En plan Están como Arrestando a alguien, ¿no? Algún tomatoide Que se ha portado mal o algo Potenciador No sé qué Fin de la partida Icono Me gustan, hermanos Potenciador de qué Hola, qué guay Esta patrulla de carga Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, tío Maestro de los mordiscos Ya sabéis que las películas De tiburones Me dan un montón de miedo Porque los tiburones El animal que más miedo me dan El mundo Pero me apasiona Al mismo tiempo ¡Cómo mola, tío! Esta me la voy a poner Como predeterminada Está muy guapa, eh Muy guapa, tío Esa era la delta del tiburón Asaltando una barca, tío Está muy guay Vale Ahora la vamos a ver De todas maneras En pantalla grande, ¿vale? No os preocupéis Carnaza Icono de estandarte ¡Oh, Dios! ¡Qué guay! Lo malo es que no se le ve la cara, tío Es el problema Ahora lo veremos igualmente También en pantalla grande No os preocupéis Diablo, ya no sé qué Tomate refinado Otro icono Otra pantalla de carga Muy guapo Este Este va conjunto Con el O sea, con Lo que te transforma Cuando te comes una piedra De las nuevas Que es como un minicubo Que te lo comes Y te conviertes en invisible Pues esto va conjunto Con eso, tío Me mola Está guay Oh, ni no sé qué No sé cuánto Ajá Aquí tenemos otra pantalla de carga Muy guay esa también Carroñera Muy guapa, tío La skin es una mierda Pero está guay Otra skin Sombra nocturna Que es un tomatoide mujer Al parecer Ahora lo veremos Sin que le tape la cara Aquí tenemos otra capa Muy guapa, la verdad Y vamos a por los Diez últimos objetos, chicos Original remix Otra pantalla de carga Del lobo El lobo que meterán En Fortnite Vale, que al parecer Vamos a tener que ir Subiéndola de nivel, ¿no? Eso parece, tío Vale, payaso Flamenco, tío Con palmas y a lo loco Ala, tío Mucha tela Este Echa baile Mucha tela, hermano Este me voy a poner ya A bailarlo en la feria De mi pueblo, tío Aquí tenemos otro lobo Aquí está el lobo 1 Y esto se podrá subir de nivel Digo yo Buah, chaval Esto lo subo yo Y de nivel Claro, el lobo 1 A ver, a ver Vamos a la taquilla El lobo 1 este Podremos ir subiéndolo de nivel Madre mía Se va convirtiendo En hombre lobo Loco Qué guapada Consigue 250.000 de experiencia La madre que me trajo Voy a jugar a saco Con esta Vale, esto da igual O sea, esto El color de la capa La verdad es que me La trae un poco floja Lo que mola es Esto Mirad esto, chicos Brutal, chaval Brutal Vamos a jugar con él Después en directo Y vamos a intentar Hacer muchos puntos, chicos Y desbloquear Esto a saco O sea, ya lo sabéis Bueno Pues nada Vamos a ver las otras De skin que están por aquí Tenemos aquí a esta señorita Que también es nueva A ver si carga Hola Hola, buenas Ahí está Muy guapa la kill La verdad es que Espérate que tengo puesta La capa esta Y se lo carga todo un poco Un momentito La quito Ahí está Ahí estaría Vale, aquí la tenemos Mira qué guapa, eh Muy, muy guapa, tío Eh A ver cuál más son Bueno, está aquí la de la vaquera Que fue la del pase batalla Desde el principio Que es, yo creo, la king De la chica más bonita que hay O sea Es muy bonita esta chica No me digáis que no A ver qué más tenemos por aquí La, el DJ La llama DJ Que ya juega partidas con él En directo y todo Está muy guay también Eh La llama esta gigante Que es la que tenía puesta Está muy guay también, tío Me hace mucha gracia Además si os fijáis el detalle Que los zapatos son de césped, tío Como si fueran los zapatos del suelo Está muy guay también Aquí tenemos a Caprecita Fábula se llama Muy chula también Me gusta bastante Aquí tenemos a Tomatoida Como yo la llamo Muy guay también Me gusta mucho Y poco más Ya ni más Ya ni más, chicos Eh, a ver Vamos a ver Vale, aquí tenemos la Esta que bueno Esto sí que lo hemos visto bien Y quiero ver Las pantallas de carga Que están muy guays La verdad Tío, ¿dónde se ponen? Ah, aquí hay pantallas de carga Ah, no, no, no ¿Dónde están las pantallas? Te puedes creer que no sé dónde están No sé dónde están las pantallas de carga Chicos, os lo prometo Y yo como Música No quiero música Ah, aquí, aquí, aquí Contre Ahora es que Le estaba dando todo menos A lo que tenía que darle Fuera, a ver cómo Veo yo aquí Cuáles son las nuevas Quiero ver la del tiburón Simplemente quiero ver la del tiburón Tío, y verla en grande De verdad, ¿eh? Esta, tío, me encanta Vamos a seleccionar esta, ¿eh? No se puede ver en grande, tío Me han ya pulsado Activa, no sé qué Creo que no se puede ver en grande, chicos A ver Zoom No se puede hacer zoom Bueno, supongo que cuando estoy cargando la pantalla Pues la podremos ver Pues ya estaría, chicos Ahí lo tenéis Todo el pase de batalla comprado Muy guapo Nos pondremos a hacer directo esta tarde Suscribiros al canal Muy importante, chicos Activar la campanita Dejar un like en este vídeo Que, bueno, me he gastado hoy Ciento y pico de euros Así que se agradezco Un like y una suscripción Y nada, pues Deciros que esta tarde Estaremos en directo Intentando subir el lobo Al máximo, tío Jugando ahí con Nuestra mascotilla y tal Y nada, chicos Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Ha estado muy guay, la verdad Muy guapo El pase de batalla Guapísimo Así que nada, podéis dejar Muchos leyes de los gustos Seguidme por todas las redes Que la tenéis por aquí abajo en la descripción Nos vemos después con directo Y nada, chicos Pues un besito Y nos vemos después Adiós, adiós Os quiero Un besito